¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Eeeeh! Sería, la posición sería esta, ¿no? ¡Eeeeh! Es nada maratosa, ¿no? La pelota la cogemos con los pies y tenemos que pasárselo a ella, ¿vale? Y ella la coge con los pies también. ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Suscesivamente, vale! ¡Falda para adelante! ¡Pero todo en fila, ¿no? ¡Todo en fila, todo en fila! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡A ver! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡A ver, a ver! ¡Eeeeh! 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 ¡Por随bt, a ver, a ver, a ver! ¡Aaah! ¡Para adelante! ¡Eeeeh! ¡Gracias! 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 ¡Esto es el mayor grupo! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Chao! ¡Uno! ¡Señor Mar Campaign! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Fal!!! ¡Chao Spino! ¡Gracias! ¡Vale! кana ¡Pasito! ¡Ab ! ¡Gracias! No. ¡Gracias! ¡M0. ¡Gracias!